muy buenas a todos otro vídeo más de decir de pro cycling manager no pero se tocará luego de x com vamos a continuar tenemos ataque de terror alienígena en chihuahua vamos a enviar sky ranger a ver a quién tenemos tenemos aquí a este buen hombre a scope vale este diosco y evitar vamos a equipamiento a equiparnos gracias a la estabilidad del fem se puede acoplar un lanzagranadas completo que permite lanzar granadas a gran distancia si eso ya lo sabemos y armas porque no lo he fabricado todavía otra cosa personalizar el tipo de armadura 2 bueno pues vamos con esta gente a ver un tal asalto un francotirador y un pesado que lleva también su arma correspondiente vale pues iniciamos misión vamos lo que nos espera en este terror en chihuahua ándele manito contacto visual con el lugar de la para esta misión vamos a aterrizar en méxico una serie de denuncias inquietantes indican que los alienígenas están atacando abiertamente objetivos civiles en una gran ciudad aquí probablemente haya crisálidas así ya sacó seguramente bueno vamos a ver bueno vamos a ver no sé por qué intuí el día hacía bueno dejate de rollos jefe central aquí big sky confirme transmisión de señal equipo de intervención cerca del lugar del terror esperamos confirmación recibido big sky strike 1 tiene luz verde su máxima prioridad es proteger a esos civiles no tengo a nadie para ir por ahí no tengo a nadie para ir por ahí no tengo a nadie para ir por ahí si que voy a ir por ahí andando a ver a quien veo anda mira si aquí hay vamos a dar a este zumbado me voy a esperar no vaya a ser no vaya a ser que luego necesite necesito saber si y he pillado a uno pelotilla le voy a dar pa'l pelo porque no solamente le he pillado pelotilla sino que me lo voy a cepillar ahí blanco uno que se ha escondido y te voy a zumbar evidentemente aunque no sé si zumbarte primero o dejar que mi querido compañero te zumbe más si mi querido compañero te lo hace toma 6 y ahora vienes a protivar mira ahí viene perfecto me voy a poner aquí estoy en camino tengo un par de o varios voy a hacer que te vengas venga 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 ahí ponte que te veamos todos lo feo que eres no te acordabas que tenía lo del este cercano verdad pringao que eres un pringao anda que a ver donde estamos es que le puedo fundir chato ahí de mala manera pero te voy a fundir aquí andando quiero fundirte por ahí y me voy a quedar en guardián o si le da a alguien por ahí ven y ahora te dejo la pistolita que malo soy que malo soy este tiene cobertura total creo ¿no? si y nuestro querido amigo listo para ir solo queda uno ¿no? de los 3 amiguitos de ahí viene ahí viene ahí ahí le van a dar mira mira chuchu 7 toma le he dejado a 1 y no lo dejo a menos fue porque no me quedan se echan atrás avanzad ha matado a un pobre civil ha matado a un pobre civil que no tenía culpa de nada es que es que ya no se tiene respeto bueno me voy a poner aquí estoy en marcha voy a disparar con la pistola evidentemente porque te caneo bueno vamos a ver este no sé dónde llevarlo pero ahora lo veremos este tampoco este sí como me lo has dejado ahí es hora de correr así por ahí mira 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 vale ya sabemos dónde hay a ver 91 95 y 100% le voy a dar a este le va a sentar vamos como yo te digo que te vas a llevar te vas a llevar ahí un disparo 5 un poquito para lo que podría haber hecho sí acércate come on come on baby especialista en combate cercano 8 y te he dejado a 1 ay no me acordaba esta vez te he fallado yo porque ahora me hago visible y estos dos me van a dar un poco para el pelo bueno a ver tiene ah que disparo otra vez pues evidentemente voy a disparar con la pistola si eso está más clau que el agua mira pistolita ves vale venga vamos a ver este como le pongo aquí o le pongo aquí allá voy y le voy a lanzar un misilico pero no puedo lanzar misilico a ver reaper o no espero disparo que narices toma 3 de daño intimidad pues menos mal que no dispara al otro si no hubiera matado a uno de los míos bueno no sé qué hacer con Gramenauer lo puedo poner aquí y dejarlo expuesto posición confirmado y me voy a quedar ahí en guardia venga se queda uno de estos ahí está ¿no? vale ¿qué hace? se lo funde que desgraciado que desgraciado que desgraciado venga dale dale ahí pinchale tiki 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 toma 7 lo he dejado a uno muy bueno casi no me quedan balas bueno no importa que casi no te queden balas vamos yo te disparo ¿no? cuando estás en el primer sí te disparo ahí chuf fallado pero como ay madre mía que burros 39 o sea necesito 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 hacer algo por aquí voy a tener que recargar porque si yo le disparo a ver cohete fuera esto va ha dolido pero vamos lo que no está escrito wow 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 a ver si puedo dar este afirmativo comandante unidad hostil localizada vale vamos estoy preparado y este me voy por aquí me voy a disparar rápido por la presa y ¿me puedo poner aquí? sí a ello voy un 69 a ver si le damos con un 69 ya es una amenaza este me lo puedo poner aquí me voy a disparar y este franco que este sí que mueve y dispara bueno a ver si me cargo ya el grupito va a venir ese por ahí así ya lo sabía yo que venía por ahí así sí sí muéve por ahí vienen las crisálidas contacto hostil confirmado aquí tengo que zumbarme a alguien crisálida afuera venga dime oportunista chulo muerto perfecto crisálida todo abierto queda una crisálida una crisálida que me la voy a cepillar con posición confirmada no ataque recibido hallado el trocan 8 que le he metido ha sido increíble 89 si te voy a dar ahí para lo que haces otro tanto nuestro buen trabajo comandante solo han matado a dos y porque los tenían a bocajarro madre mía que escuadra estoy teniendo una escuadra brutal brutal esto es como la escuadra de los malditos bastardos mira el cuervo ya están los cuervos super equipados un trabajo impresionante comandante y como diría Tonacho super apetipórico apetipórico mira que me mola esa palabra apetipórico bueno vamos a ver pelotón ha logrado detener el terror en Tijuana Anette está segura de que en los últimos meses de su cautiverio fuerzas de Exolt atacaron directamente a los alienígenas para volver a hacer la prisionera si lo que dice es cierto Exolt es más temerario y peligroso de lo que en principio sospechábamos ya 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 pero que a ver un satélite disponible esto no se lo ves así los países que y esto debe ser la base Exolt ¿no? o algo así bueno por ahora la cosa va bien Japón es el sitio donde vamos a tener que meter porque en África también dejen de perder el tiempo y muevan el culo oye no te pases tío o sea un poco de tranquilidad vamos a ver operaciones encubiertas esto que significa que hay en Canadá una operación encubierta claro claro en Egipto en Egipto es el único país donde no hay y es donde creo que dice la base no está en el océano Atlántico Egipto no está en el océano Atlántico no está en Asia Egipto no está en Asia está en África y está en un país con el que puede jugar en Civilización V la Civilización Egipcia se puede utilizar en Civilización V no me acuerdo sí hombre claro Egipto así es que va a estar en Egipto pero bueno primero haremos la modificación genética satélites cinco días cinco días van a quedar para los satélites vale pues modificación genética que va a terminar enseguida solicitud de Reino Unido ha pedido ocho cadáveres de Crisálida pues sí vamos a mandar hombre vamos a mandarles a Reino Unido pero no me gusta que me pidáis tantas cosas vale bueno y operación encubierta vamos a ir eh ha terminado de instalar el codificador vale confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción voy a quitar un momento al coronel Zang y voy a ver si tengo otro de los de asalto activo no apoyo hay alguien herido laboratorio genética asalto a Ned Durán que lástima que lástima porque lo tenía ahí pues voy a coger a William Robinson o también conocido como Juan Carlos primero editar equipamiento lo tenemos todo perfecto aquí podemos coger alguna cosa nada más no y aquí tampoco vale habilidades personalizar que no sé por qué pierdes siempre vale ahí está nuestro querido amigo Juan Carlos primero Juan Car y los demás son los que tenemos ahí francotiradores aunque no me gusta ir con tanto francotirador y el comandante Lambert a ver a ver que prefiero ir con alguien es que claro a Ned Durán todavía le queda una operación encubierta ah vale 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 pues sí 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 vamos a coger al Zem ¿dónde está Zem? vale pues perfecto bueno vamos a poner iniciar misión que estos son los tíos que nos vamos a llevar estaremos ya preparados para el siguiente vídeo que no sé cuando será un día de estos segundos prepárense para el despliegue vale nos preparamos para el despliegue hemos detectado una célula de Exalt en Canadá parece que nuestro agente necesitará ayuda para obtener los datos enemigos vale datos enemigos perfecto vale nuestro agente nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exalt llegaron a su zona de operaciones el codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor pero si Exalt logra piratearlo localizarán el transmisor vale y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos tenemos un nuevo objetivo vale y donde está nuestro querido amigo perfecto bueno pues lo dejamos aquí y hasta el siguiente vídeo haremos todo lo posible primero para esto también habrá que taparlo pero para asegurar la ubicación del transmisor ya veremos a ver cómo lo hacemos hasta luego